Todavía continúa un número de personas al lado chileno de la frontera sur-perugana, personas que desean ingresar en algunos casos al territorio para transitar por él, algunos en la mayoría, para continuar sus caminos hacia otros países, que no pueden ingresar básicamente porque le carecen de la documentación que el Perú quiere para hacer el ingreso. En realidad se ha disminuido el número dado que la semana pasada se ha regresado un vuelo hacia Venezuela, pero todavía continúa un número de personas al lado. Como medios de comunicación a veces tendemos a trabajar mucho con la coyuntura y vamos dejando temas de lado, sin embargo son problemas persistentes. Estoy hablando de la crisis migratoria que todavía se mantiene en el sur del país. Hay inmigrantes que están tratando de ingresar al Perú sin los documentos correspondientes, casi a cierto nivel de ilegalidad, y entonces hay que preguntar cómo están las cosas, porque además ya se ha cumplido un mes el problema y no hay políticas hasta ahora para resolver la situación, que no solamente le incumbe a Chile, a Perú, sino prácticamente a diferentes países de América Latina, como Ecuador, Colombia y la misma Venezuela. No se ha resuelto nada. Está en la línea telefónica con nosotros el señor Percy Castillo, que es adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, Percy? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cumplimos un mes de crisis migratoria. ¿Cómo están las cosas? Bueno, básicamente todavía continúa un número de personas al lado chileno de la frontera sur-perubana, personas que desean ingresar en algunos casos al territorio para transitar por él, algunos, en la mayoría, para continuar los caminos hacia otros países, que no pueden ingresar básicamente porque le carecen de la documentación que el Perú quiere para hacer el ingreso, ¿no? Es una realidad, se ha disminuido el número, dado que la semana pasada se ha regresado un vuelo hacia Venezuela, pero todavía continúa un número de personas al lado, ¿no? ¿Es cierto esto de que, si bien es cierto, si hay un número, creo que son 150 extranjeros a su país? 125. 125, perdón. ¿Constantemente sigue llegando más gente a la zona de frontera desde Chile? Los flujos han disminuido significativamente, pero igual hay un número significativo de personas que hay. Entiendo que en el caso... Hay un número de 300 personas. Ok, entiendo que en el caso de Venezuela, por ejemplo, a ellos se les es más complicado porque hay gente que sale sin los papeles, ¿no? Sin los pasaportes y otros documentos que se necesitan para ingresar al territorio peruano, pero en el caso, por ejemplo, de los colombianos, ecuatorianos, haitianos, ellos han estado también en la zona, algunos de ellos tratando de ingresar al Perú, y decían, nosotros sí tenemos los documentos que se necesitan, sin embargo, no nos dejan entrar. ¿Esa situación se ha resuelto? Bueno, esa es información incorrecta. Perú, para el ingreso de ecuatorianos y colombianos, solo exige importar el documento de identidad y haber sellado la salida de Chile. Un gran problema para las personas de esas dos nacionalidades que han estado irregulares en Chile, entonces no pueden salir legalmente de Chile y por tanto no pueden ingresar legalmente al Perú. O carecen de documentos de identidad personal y por eso es que no pueden ingresar al Perú. Tanto Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, comparten tratados que le permiten el acceso a los ciudadanos solo por tanto DNI. La situación para ellos sería un tanto más sencilla de resolver también con la colaboración, obviamente, de sus consulados, los consulados ecuatorianos y colombianos en Chile, que puedan ayudarlos a tener documentos válidos para el ingreso o acogerse a alguna medida que ha dado Chile para facilitar su salida legal y con eso ellos podrían entrar. La situación de los haitianos es diferente. Los haitianos para cruzar el territorio nacional requieren visa y consoporte o haber sido residentes en Chile, tener un carnet de residencia en Chile. Y las personas que están en frontera no cumplen con esos requisitos y por eso es que no pueden ingresar. Ahora, la situación o la forma de resolver este problema con los haitianos es diferente porque ahí se necesita un acuerdo entre todos los países por donde ellos transitan sobre qué requisitos se les solicitan para poder ingresar a cada territorio. Son diferentes entre todos los países. Es una situación mucho más compleja. Ahora, con estos países, imagino yo, se debe haber conversado para también tratar de buscar los caminos para regresarlos a sus países. Imagino que eso es lo que quieren. En el caso de Haití, con el gobierno de Haití para que traigan un avión, o no lo sé, con Ecuador igual, con Colombia también. ¿Habrán esas conversaciones? ¿Existirán o no? ¿Qué sabe usted? Sí, se están desarrollando. Bueno, definitivamente, pero también cada país tiene su propia solidaridad. Y aquí la Defensoría del Pueblo del Perú, la de Chile, también un comunicado conjunto, cumpliendo nuestra labor, hemos exhortado a nuestros gobiernos a cumplir y apresurar todas las negociaciones, conversaciones con otros países que permitan una solución al problema en la frontera. Y también nuestros pares en Ecuador y Colombia van haciendo la misma labor ante sus gobiernos para que presten atención prioritaria a esta situación y puedan acudir a atender a sus ciudadanos. Bueno, qué difícil en realidad, porque esto demanda muchas cosas, ¿no? Sobre todo, creo yo que algo que está faltando, que es la capacidad de coordinar entre países de manera mucho más directa para encontrarle una salida a este problema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los venezolanos, se hablaba de un corredor humanitario. Esto todavía no se ha concretado. Eso todavía está, meremos. Por lo pronto aquí el gobierno... El corredor necesita la autorización también de Ecuador y Colombia. Claro, y con Colombia... No puede haber corredor solo con Perú o Chile. Claro, y bueno, Ecuador podríamos conversar, las relaciones no son tan malas, pero con Colombia acabamos de romper relaciones a nivel diplomático, no tenemos embajadora ya, cosa que hace más difícil, por ejemplo, las conversaciones, ¿no? Y Petro no reconoce el gobierno de Inavaluarte. Entonces, ¿cómo los regresas de esa manera? Lo ideal sería que se realicen vuelos humanitarios, ¿no? Como el que ya se ha venido dando para las personas que se quieran retirar. ¿Cómo se hace con el caso de personas que son de nacionalidad venezolana y tienen hijos nacidos en el Perú? Porque eso también lo hemos visto que se ha presentado en esa zona de frontera. A ver, bajo toda lógica, obviamente para la salida de un menor se requiere la presencia de los dos padres o la autorización de uno de ellos para el traslado con otro. Fuera de ese supuesto no pueden salir de Perú, como tampoco pueden salir de Chile, ¿no? Todos los países tienen la legislación uniforme en ese sentido, porque hay que evitar lo que sería, pues, el servicio regular de los niños, niñas o adolescentes de su país, ¿no? Y esa es una obligación que se tiene, que se mantiene siempre. Eso quiere decir que en la zona donde se está presentando el problema lo que vemos son niños con nacionalidades definidas, o sea, son de padres venezolanos, ellos nacidos también en Venezuela, por ejemplo. Los que, en algunos casos, también se han registrado niños nacidos en Chile, ¿no? Que tienen un padre chileno o una madre chilena y el otro padre venezolano. Entonces, en ese caso, para ingresar al Perú, se requiere, la revivir de Chile, requieren la autorización del otro profenitor para poder hacer el ingreso al Perú. ¡Guau! Pero ya gente que ha salido, o sea, digo, deben haber salido a la mala, ¿no? O sea, de manera sobrepticia. Bueno, eso se debe a la porosidad de las cienteras, ¿no? Que es un aspecto que también requiere atención. Lo ideal es justamente que los pasos entre países se realicen únicamente por las zonas donde existe control. Eso es garantía para la persona que se moviliza y garantía para el Estado de conjunto. Por eso se debe evitar la porosidad en las fronteras, ¿no? Sí, bueno, eso apunta también. Hay aquí proyectos de ley que se están presentando para, por ejemplo, haya un mayor control, ya no solamente la policía, sino también el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cómo está el caso de la seguridad de estas personas? Porque entendí que durante la semana se habían presentado algunos problemas. Incluso creo que hasta la Defensoría había elevado información relacionada con afectación de la seguridad física de algunas personas que se han producido algunos actos violentos. A lo largo de la crisis migratoria sí se han registrado hechos de abuso sexual, ¿no? Que se han registrado. Eso es la Defensoría en algunos casos que han sido señalados y averiguó investigaciones que estamos haciendo para poder profundizar en ellos, ¿no? Claro, pero ¿y ahí cómo acciona la justicia? ¿De qué país? ¿Por qué no? O sea... No, los hechos no ocurrieron en Tacna. ¿En Tacna? Ya, los que tenemos noticias no ocurrieron en Tacna. Ah, ok. Eso siempre... No ha ocurrido en Frentea. Hay que precisarlo, ¿no? En todo caso ya la justicia de Tacna... Bueno, la justicia peruana es la que se va a hacer caso del tema, ¿no? Sí, claro, porque los hechos ocurrieron en el Perú. Bien, perfecto. ¿Y los niños cómo están? Porque entiendo de que se les está tratando de brindar también espacios para que ellos no se sientan tan conflictuados. Cuando ingresan al Perú son acogidos por organizaciones humanitarias, ¿no? Que acogen a los padres y a los niños y les brindan un espacio seguro donde prenotar y también un espacio alimentación, ¿no? Esto apoyado por la OIM, por la UNUR, básicamente, y con relaciones religiosas y humanitarias, ¿no? Están presidenciales en Tacna. También se contactan a los ministerios correspondientes, pero el problema es que ellos están en tránsito. Entonces, hoy día pueden estar uno o dos días máximo y luego se trasladan, siguen su camino, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, así están las cosas a un mes, ¿no? Lo ideal sería darles una pronta solución, pero repito yo, este es un tema que va más allá del Perú, que va más allá de Chile, que tiene a otros actores que no están siendo en estos momentos llamados o involucrados como deberían ser, ¿no? Ya es política multilateral este tema de los migrantes que pasan y van y vienen y que tienen estos problemas de carácter legal. Muchas gracias, señor Castillo. Muy amable. ¡Exitosa!